¿Cuál sería la consecuencia de la aplicación de la propuesta del salario mínimo diferencial por regiones en Colombia? Bueno, esta propuesta nace por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque vemos unas diferencias muy grandes entre regiones en lo que respecta a niveles de productividad. Y la segunda razón es porque vemos también una diferencia muy grande en lo que respecta a condiciones de vida. De acuerdo a cálculos del DANE vemos que mientras en las zonas rurales un nivel de pobreza mínimo, un rango de pobreza mínimo que puede establecer es de alrededor de 450 mil pesos, en las zonas urbanas llega a ser de 800, 850 mil pesos. Entonces pues claramente lo que nos perciben estos indicadores es que hay una diferencia muy grande tanto en niveles de productividad como en niveles de condiciones de vida. La verdad hay varias instituciones que están interesadas en el tema, FEDESARROYO ya desde hace unos 5 años, 10 años, ha venido proponiendo el tema porque vemos unas brechas muy grandes. Autores, pues yo creo que hay muchos en el mundo, no solamente en Colombia, hay varias instituciones también de Estados Unidos que han promovido esta campaña. De hecho, el salario de Estados Unidos es diferenciado a nivel de estados. Entonces pues no es una idea nueva, nosotros en FEDESARROYO solamente la venimos retomando dado las condiciones que nos damos cuenta en la actualidad y ya, pues es una propuesta que viene desde hace mucho tiempo la verdad. Legalmente no está permitido que nosotros podamos disminuir el salario mínimo. Entonces lo que nosotros promovemos es que, pues en lo que viene aquí al futuro, es que algunas regiones tengan mayores incrementos que otras en lo que respecta al salario mínimo. Sí, lo que hemos evidenciado es que el salario mínimo está, en algunas ciudades está muy alto. No por eso queremos decir que hay que bajarlo de esas ciudades, sino que de acá a un futuro, las ciudades menos productivas y con menores condiciones, pues con niveles de ingresos mucho menores, tiene que tender a disminuir un poco o a aminorar el crecimiento que hay en el salario mínimo. Bueno, consecuencias positivas las vemos muy plausibles, es mayores niveles de productividad a niveles de regiones. En segundo lugar, mejores ingresos, porque más personas se van a ver beneficiadas por el salario mínimo. Y en tercer lugar, una formalización del mercado laboral. Lo que pasa, lo que está pasando en las regiones o en las zonas rurales, es que el salario está siendo muy alto para que las personas contraten. Esto lo que va a permitir es que más personas puedan acceder al mercado laboral, más personas se puedan formalizar y así los niveles de los ingresos y la productividad puedan aumentar bastante. Claramente nosotros esperamos que sean salarios dignos y que se cumpla la ley todos los costos que tienen que hacerse en contratación. Sin embargo, ahí vale la pena resaltar que la idea es que en las zonas menos productivas y donde hay mayor nivel, pues las condiciones de vida sean un poco más escasas, la idea es que ahí es donde el salario disminuya, pues no disminuya, crezca a menor dinamismo que en las zonas más productivas y donde las condiciones de vida son mucho mejores. Entonces, lo que haríamos si se llegase a pasar esa propuesta, es que en estos sitios donde los costos laborales no sean tan altos, se permitiera mayor contratación y no sé, tal vez llegara al nivel de informalidad que se maneja en las ciudades que es de aproximadamente 40, 30 por ciento. Es que es verdad la brecha, por eso es que precisamente nace esta propuesta, es que vemos que las brechas a nivel regional son muy altas, mientras en Bogotá el desempleo está alrededor del 9 por ciento, en otras ciudades ahorita el problema de Venezuela, en Cúcuta se está llegando a un nivel de desempleo del 14, 15 por ciento. Entonces, pues, da una solución factible que se puede hacer es por medio de la implementación del salario mínimo regional. ¡Gracias! ¡Gracias!